Marcos no estudiaba ni trabajaba cuando matriculó en la Escuela de Oficios de la Oficina del Conservador de la Ciudad. Leise llegó desde la salud pública atraída por la buena recomendación sobre el claustro. Yo era técnica de higiene y me atrajo mucho la propuesta de poder insertarme aquí, poder aprender jardinería, de algo que me gusta a mí y poder ayudar también tanto a la sociedad. Vínculos con los ministerios de educación y trabajo les acercan interesados de entre 17 y 25 años, quienes durante dos cursos aprenden oficios ancestrales, albañilería, cerámica, carpintería, jardinería y soldadura. Ellos reciben cinco unidades de dibujo básico. A partir de ahora, cada especialidad recibe un tipo de dibujo independiente. Por ejemplo, cerámica recibe dibujo artístico, al igual que herrería, carpintería también va a recibir dibujo artístico y dibujo, como en este caso que le estoy dando hoy, la perspectiva que ellos tienen que tener en cuenta a la hora de hacer un boceto. Construida por sus propios alumnos hace 15 años, ha sido dotada de equipamiento y saberes a través de proyectos de colaboración internacional, como los talleres de piedra, papel y madera, donados por el Instituto Italo Latinoamericano y empleados en la restauración del Centro Histórico, declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hemos realizado la decimonovena graduación con 275 estudiantes graduados bajo el principio de aprender haciendo. Ha estado la mano de nuestros estudiantes en varios de estos inmuebles. Durante años trabajando aquí en el área de la protección del conservador de la ciudad, armando rejas, reparando los parques. Habilidades que no son aún bien aprovechadas por el mercado de trabajo. No tiene una ubicación laboral definida. A la mayoría se la buscan en las nuevas formas de gestión. Y eso es triste, porque el objetivo de esta escuela es que haya nuevos restauradores. La oficina tiene un proyecto de desarrollo local y nosotros estamos inmersos. Y con estas ventas, nosotros en primer lugar vamos a estar satisfaciendo las necesidades que hoy tiene la comunidad. Y con esos ingresos, nosotros los vamos a utilizar en beneficio precisamente de la escuela. Inclusive nos vamos a abrir y vamos a estar prestando servicios precisamente en estos talleres, en la especialidad, por ejemplo, de soldadura. Les precede el prestigio ganado en 15 años por jóvenes formados en la restauración de los vitrales de la catedral o los mosaicos del Coliseo Mayor, este icónico mural sin fueguero, los leones que custodian el Parque José Martí y el palacio que será sede de la oficina del conservador de la ciudad. Ismari Barcia, Canal Cubano de Noticias.